Hay algunos que dicen que a las organizaciones sociales se les da mucha plata y que somos... que no las sabemos administrar. Pero si vos te ponés a ver quién lo dice, te lo dicen los mismos tipos que destruyeron el país. Milagro Sala es una maravillosa mujer que ha puesto su vida al servicio de este emprendimiento. La combatieron, la acusaron, quisieron destruirla. Creyeron que iban a desprestigiarla, pretendieron que esa obra no continuara. Mientras haya detractores, sobre todo del nivel que hay, hay que seguir adelante con mucha más fuerza, por supuesto, que la tienen. 12 años podrían resultar poco, según el punto de vista desde donde uno lo mire. Pero 12 años de trabajo solidario y cooperativo sostenido demuestran que sí se puede. Que no haya nadie, nadie que lo haga agachar la cabeza. Por eso, compañeros, amigos, hermanos, ¡que nadie se pueda! ¡Que no haya nadie, nadie que lo haga agachar la cabeza! ¡Que no haya nadie, nadie que lo haga! Gracias.